Hey chicos, hola como están? En esta ocasión vamos a pasarnos el piso 5 o nivel 5 de arena mecánica de la manera más fácil posible para que ustedes no tengan ningún tipo de complicación en esta ocasión no coloque la cámara pero ya poco a poco en los vídeos la voy a ir colocando ya que ustedes me han dicho que prefieren los vídeos de esa manera y entonces ya saben antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like que eso los vuelve más guapos cada día suscribirse al canal si no se han suscrito y activar la campanita ok chicos hay que tener en cuenta que aquí dependemos un poquito del azar pero los dos enemigos que nos salen ya sea el demoledor de ruinas o lo que sería el guardián de ruinas se vencen exactamente de la misma forma o sea con el mismo sistema de mecanismos y demás nos tocó en este caso el cazador de ruinas ese está fácil entonces yo creo que me salgo y trato de que me toque el demoledor de ruinas ¿por qué razón? para que ustedes vean digamos que la opción o la versión más complicada si me vuelve a tocar el guardián de ruinas bueno pues ya simplemente lo emulan hay que tener en cuenta que bueno también va a depender bastante bastante de que potenciadores nos toquen para que se incremente o disminuya la dificultad pero bueno si nos tocó el demoledor perfecto ok chicos ustedes si es que no han hecho nada van a tener 4500 puntos no se preocupen los mecanismos van a alcanzar perfectamente con esos 4500 puntos aquí vamos a colocar lo que sería buena voluntad este sirve para generar más energía y de esta manera bueno poder potenciar muchísimo más rápido prácticamente este es el sistema que vamos a estar empleando pero lo que más va a contar son los potenciadores que traigamos hay que estar bastante bastante atentos como les menciono ya sea el demoledor de ruinas, guardián de ruinas o quien demonio salga van a utilizar ustedes esta misma estrategia ya más tarde hacemos el otro mapa no se preocupen chicos y bueno más o menos esto va a quedar de esta manera como pueden ver nos sobran los 500 puntos que es lo que te da de extra por bueno subir de nivel entonces directamente vamos a empezar así y vamos a esperar a que salga ok lo que nos interesa agarrar en las tarjetitas son exactamente estos estos lanzan rayo intervalo ok porque nos interesa agarrar porque nada más tenemos dos mecanismos que potenciar que en este caso son los hidro y en este caso son los electro entonces vamos a buscar aquí potenciadores electros si ustedes ven que da maestría elemental corran corran tras esos porque esos son los que más más resultados les van a dar aquí nos salió ya el de hidro entonces vamos a poder emparejar esto más o menos ok chicos tengan muchísimo eso en cuenta vamos a colocarlo acá vamos a comenzar esto ya nos salió el otro electro perfecto nos está tocando una muy buena partida luego no va a salir de esa manera y luego tardan un poquillo no se preocupen es normal chicos es la cosa más normal no siempre sale digamos que todo bien aquí como pueden ver los chamancitos de repente se pueden como que querer escapar cosas así raras lo que vamos a hacer para eso porque nada más vamos a necesitar 10 mecanismos vamos a colocar aquí dos minas que sean también el reto que nos pide no más de 12 mecanismos para no irrumpir en esas reglas bueno vamos a colocar esas minas ahí y que no se nos estén pasando los chamancitos en este caso vamos maestría elemental o sea mejor el alcance está bien pero la maestría elemental siempre tenganle preferencia a la maestría elemental porque es la que más les va a ayudar al momento de estarse enfrentando con estos amigos ok chicos aquí ya nos toca otro potenciador duro entonces más o menos ya tenemos estos que son poquitos pero se potencian si les toca el mismo les va a dar más puntaje hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones chicos entonces conviene bastante cuando se repiten esos potenciadores de nivel alto nos da más porcentaje prácticamente se duplica lo que ya de entrada nos está dando entonces hay que tratar de apreciarlos pero como pueden ver el sistema funciona de excelente manera siempre y cuando busquen ustedes maestría elemental o ataque mágico distancia velocidad de ataque y cosas así por el estilo por ejemplo el alcance funciona muy bien aquí tenemos lo que sería aumento de ataque perfecto aquí tenemos otro que es de nivel alto perfecto no está saliendo bien maestría elemental sobre velocidad de ataque bueno eso ya depende de ustedes pero yo siempre trato de tirar a maestría elemental ¿por qué razón? porque bueno si no las cosas no funcionan bien ok aquí que ya vienen los guardianes de ruinas hay que quitar estas minas y las vamos a colocar un poco más cerca porque estos se van a estar curando y entonces lo tenemos que colocar de una manera estratégica para que con trabajos si es que se nos escapa vivo cosas así por el estilo más o menos a esta altura se cura entonces pues la colocamos un poquito antes para que se termine de morir recordemos que nuestros mecanismos van a estar ayudando a que solitos estén muriendo ok vamos a construir acá y pues si quieren van a seguir utilizando potenciadores si no pues simplemente ya nada más dejan que la partida evolucione aquí como pueden ver vamos a ver cuánta vida le estamos bajando le estamos bajando vida decente tenemos muchísima maestría aquí si quieren bueno ustedes para que no digan que abuso de los puntos y eso ya no voy a estar metiendo más mecanismos nada por el estilo o pueden seguir metiéndole verdad solamente nos puede tocar otro mecanismo que nos convenga cosas así por el estilo entonces ahí como pueden ver los guardianes de ruinas se están yendo se están muriendo de buena forma entonces no es necesario colocar más mecanismos ni nada por el estilo pero bueno vamos aquí aquí ya nos falta el demoledor de ruinas estos son los más pesaditos hay que tener en cuenta que coloquen los buffs que quieran si no tienen aquí por ejemplo si coloco estos están más que muertos pero bueno en este caso vamos a ver tenemos ya tenemos 1200 puntitos aquí tenemos otro de 1500 ok nos tocaron buenas cartas también hay que tener en cuenta eso esta digamos que nos tocó la versión fácil de lo difícil nos puede tocar un poco más complicado el chiste es que ustedes sigan la mecánica maestría elemental tratar de buscar esas cartas de 1500 que son el cambio de ataque o la potencia de ataque una diferencia en el ataque para que todo salga de buena forma y como pueden ver el combate se desarrolla de cierta manera fácil sin muchísimas complicaciones si sus mecanismos no están pegando o sea de repente no le bajan esas cantidades de vida tengan muchísimo en cuenta que es porque puede que se estén saltando cartas de maestría elemental esas cartas son las que más hacen que se le bajen a los guardianes de ruinas hay una que funciona con los mecanismos pyro que si dice que da beneficios contra enemigos que son de piedra pero lo que ahí realmente estaba bajándole tanta tanta vida era la maestría elemental chicos pero bueno creo que de momento pues ya no hay mucho más que agregar si ustedes replican eso en cualquiera de los dos niveles les va a salir se los aseguro entonces ya saben saludos a los miembros del canal Super Sayad Landred Ayari y The Astro y es también un besote en este caso si quieres hacerte miembro ya sabes ahí está el botón para hacerte miembro sponsor o como le quieras decir si no también puedes apoyar el canal comentando primero los videos como lo hizo Jorge Zapata Ricky como lo hizo Manos Ernesto Jessica y como lo hizo Esteban Pro creo que de momento chicos ya saben no olviden dejar su hermosísimo like suscribirse al canal si no están suscritos activar la campanita seguirme en Instagram unanse al Discord chau 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 Gracias por ver el video.